Biomecol, biometría de Colombia. Identificación, control, acceso y seguridad. Son las respuestas inmediatas que Biomecol Biometría de Colombia ha creado a través del inteligente software Biosoft, una potente herramienta para su empresa. Contamos con la más alta tecnología digital desarrollada en el ambiente Windows. Biomecol es la solución de procesos en línea como Identificación original Ingresos y salidas Tiempos laborados Inventarios Control de pagos Acceso restringido Información inmediata Votaciones virtuales Control tecnológico del ganado vacuno Una solución integral para su organización Un alto índice de pérdidas son las que arrojan grandes empresas que no tienen el control tecnológico de sus procesos en factores tan importantes como Tiempo, materias primas, nómina, calidad y servicio al cliente, razones determinantes en los resultados financieros de su compañía. Biomecol es una empresa desarrolladora de productos y servicios de alta tecnología, constituida para brindar soluciones de última generación con procesos en línea, utilizados principalmente para la identificación, control y acceso de personas. Animales Productos y elementos Huella dactilar Reconocimiento facial Código de barras Y tarjeta inteligente Son los elementos para Identificación inmediata Control de acceso a espacios físicos Control de inventarios Registro y manejo de cuentas Ingreso y salida de empleados o visitantes En general En cada lugar donde sea necesario registrar información sistemática Buenas tardes, soy Héctor Méndez, soy facilitador de gestión humana de Flexa Carpac Biomecol para nuestra empresa Carvajal S.A. se ha convertido en una herramienta rápida, segura, confiable, ágil y eficaz La modernización de las empresas incluye la sistematización de los diferentes procesos que hacen parte integral en el funcionamiento de ellas Es así como el control del tiempo laborado, además de brindar economía, permite hacer más funcional la liquidación de nómina, horas extras, el manejo de turnos programados, permisos, creación de días festivos y a su vez admite la generación automática de marcaciones Los diferentes módulos desarrollados en nuestra plataforma Biosoft Poseen mecanismos estadísticos digitales para conocer el flujo de personas, ciclos, frecuencias y otras situaciones que requieran de evaluación profesional con el fin de obtener resultados seguros y confiables Implementación y soporte Biomecol, Biometría de Colombia Cuenta con el personal idóneo para la implementación y soporte de todos sus módulos a nivel nacional de manera permanente, vía internet, telefónica y personalizada Software de avanzada Permite realizar votaciones virtuales, desde elecciones presidenciales hasta encuesta de temas específicos en red y tiempo real, para conocer y controlar paso a paso los resultados Biomecol, soluciones creativas de seguridad, identificación, control y acceso con la mayor tecnología para hacer de su empresa una entidad moderna, ágil y segura Biomecol, Biometría de Colombia Pasión por Colombia Biomecol, 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 Bi